Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV punto MX deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX presenta. Radio TV punto MX presenta. Ahora es que Leonardo Franco coordinador de modas el doctor Rodolfo García García que nos va a hablar de política y la chef Fabiola Picasso que también ella nos va a hablar nos va a tocar de temas de ensaladas y todo lo que tiene que ver con comida nutritiva que la verdad es que a todos los que se cuidan. Este pues si les va a les interesa así que no se vayan y también a los que no se cuidan porque después de estas ensaladas o esto de esta alimentación la verdad es que van a querer cuidarse. Bueno yo soy Patricia Cruz nos vamos a un pequeño mensaje y regresamos. Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV punto MX deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Radio TV. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos con Leonardo Franco. Leonardo Franco, qué gusto, como siempre, que estés aquí en el programa. Y pues ahora, ¿qué nos traes, Leonardo? Porque nos traes estilo y personalidad, Catrín. Hablando, o sea, ahora sí que todo a la moda, ¿no? ¿Cómo es? En lo que estamos ahorita que acaba de pasar, ahora sí que el día de muertos. Pues mira, hoy me vestí ad hoc y con mi calavera, que esta también se convierte en cinturón, en hebilla, y es totalmente mexicana. Muy bien, te ves muy bien, Ad hoc. Gracias. Y yo pues de calabaza. Pero con colores pastel, ¿no? ¿Viste? Sí, ¿verdad? Qué nice, qué nice. Pues platícanos un poquito de los antecedentes. ¿Dónde surge la Catrín? Pues mira, vamos a empezar. Esto es como el tema, estilo y personalidad, Catrín. Esta es una figura creada por Guadalupe Posada y originalmente se llama la calavera de Garbancera. Esto está bautizado por el muralista nada más y nada menos que Diego Rivera. Esto en el siglo XIX, principios del XX, cuando nuestros gobernantes eran Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, se volvieron, hace cuenta, vamos a ver ahorita las imágenes, que eran en esto los periódicos de combate. Le llamaban así porque había como... ¿Esos murales? Sí, ¿sabes? Que había un movimiento... ese es de Diego Rivera. Había un movimiento que era como político. Mira, aquí nuestro altar de muertos por un amigo Gustavo Sermeño en Guadalajara, divino. Y ¿sabes? Que era una especie como de burla a todo lo que era como una manifestación. Y se llamaba un poco... mira, esto es de la película de James Bond en el Centro Histórico, que está súper de moda, padrísimo. Es que son tantas imágenes que te las tengo que comentar. Entonces, hace cuenta que esta era una manifestación donde toda la gente vestía a los de la sociedad como una expresión que... acompañada de todo lo que... de dibujos, ¿no? Pero fíjate que los grandes diseñadores como Louis Vuitton, que lo tenemos aquí, están haciendo todo ahorita con colores. Con colores, Patricia. Sí, se ve increíble. Las pasarelas en el 2016 están una inundación de colores gráficos, de muchas cosas muy, muy fuertes. Entonces, pues esto es, por eso, alusivo a lo que viene representando nuestra, pues, calavera tradicional mexicana. Muy bien. O sea, ahí tenemos la imagen de las catrinas, que la verdad es que en esta temporada, en estos días, lo hicieron mucho, ¿eh? Mira, el sombrerazo que usaba nada más y nada menos que la doña, ¿verdad? Que ahorita ya está, bueno, a gusto, en otra... en otra dimensión maravillosa. Pero esa actitud era como... iban acompañadas de dibujos, de cráneos, esqueletos, y estaban vestidos todo el tiempo con ropa de gala. Entonces, es como ahí surge en este... una manifestación otra vez, como de la impresión para... para llevar a cabo lo que son los coloridos, lo que es nuestra historia, que es increíble, el día de muertos. Claro. Y, ¿sabes qué? También se me ocurrió traerte imágenes de lo que son los alebrijes. Ah, muy bien. La historia es increíble. Pedro Linares, de 30 años, artesano, esta es una imagen de un fashion show mío, para los Estudios Universal, pero viene ad hoc con lo que te voy a platicar. Esta persona, a los 30 años, sufre como una demencia, y él trabajaba de cartonero en lo que es la Merced. Nadie sabía de esta persona, no entendía razones, y se mete a un surgimiento donde él en sueños ve todo lo que ahora tenemos, que son estos perros con cuernos, estos ángeles con... Oye, es que importante es eso de las personas que empiezan de la nada, ¿no? Y llegan a hacer ese tipo de trabajos y que realmente pegan, ¿no? Es así como que... Es esfuerzo. ¿Sabes qué? Yo pienso que hay que tener disciplina, mucha disciplina, y sobre todo investigar, ¿sí? Para que esto se vea increíble. Te decía de los alebrijes, mira, este es de Gucci, y mira toda la tonalidad, todo lo que te traje, y ya primavera, verano, ya son los principios del 2016. O sea, moda todo lo que... Padrísimo. Y esto, te digo, estos alebrijes y México. México está inspirando muchísimo lo que son nuestras costumbres a los grandes diseñadores como Gucci, como Louis Vuitton, como Tom Ford. No, no sabes. Yo me siento, bueno, no sé, ¿tú qué opinas? No, pues es algo que, pues es un orgullo, ¿no? Que toque esos colores en toda su gana. Sí, sobre todo en primavera. Sí. En primavera que es importante. Porque el naranja pues se ve en todo, mira, ahí viene. Y no me mentes, mira. Está increíble, ¿no? Sí, está. Pues es el detalle de la corbata y los colores neutros. También... ¿Qué son? ¿Calabecitas? No, son serpientes. Son serpientes con detalles como... Pero en la corbata. Ah, en la corbata. Sí, son detalles como muy... Sí. Muy abstractos. Sí. No sé, realmente, ahorita la moda está como muy... Se usa de todo. ¿Viene eso? Vienen las flores que son increíbles también. Fíjate, ¿sabes qué? Viene la moda Gucci, sacó lo que se llama andrógeno. O sea, lo que trae ese sombrero, buenito. Bueno, ese sombrero lo compré en Tucson, pero ¿sabes qué? La moda viene muy andrógena. ¿Qué quiere decir? Es... Los mujeres pueden usar ropas manifestando un poco la masculinidad. Y mira este encaje para los chicos, estos que van todos los días a hacer su... ¿Es un chico? Sí, es un chico. ¿Y esa blusa de encaje? Es la tendencia que está marcando nuestro diseñador de Gucci, muy andrógeno. Mira nada más los detalles. Te digo que la moda internacional está ahorita, viene fuertísimo. Viene fuerte, ¿eh? En primavera, verano, el 2016, están... Bueno, aquí en tu programa hemos estado... Sí, está el colorido y hemos estado como hablando de colores, cosas muy fuertes y bueno, creo que no andamos mal, ¿verdad? Claro, ¿no? De ahí vamos, ¿no? De ahí mismo. Mira aquí, por ejemplo, parecieran que el chico de café es una mujer y la... No, son dos chicos, pero ¿sabes qué? Se están usando mucho las flores en el cuello y también lo que son los nudos y moños gigantes. Esto es de Chanel. Aquí está, por ejemplo, ¿ves? Me encantó porque la boca la tiene toda escarchada. Sí. El pelo lo tiene en colores flúos y el saco maravilloso de moñitos que caracteriza a la diseñadora Chanel. Los anillos que también forman parte del complemento de esta colección. Muchas veces no usamos anillos, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Hay que empezar a usar. ¿A ti te gusta? Pues mira, aquí traigo un anillito. ¡Ay, qué divino! Está padrísimo y brilla muchísimo. Está súper nice, me encantó. Pero sí me gusta. Pues esta es la tendencia de... Esas cosas sí me gustan. Mira, toda esta es la tendencia, que es lo mexicano. Pero te voy a hablar también muy rápido de un próximo diseñador que está maravilloso. Él es japonés. Ahorita lo vamos a ver. Y él está en la casa de Louis Vuitton. Ah, bien. Te va a encantar todas sus... Y traes ahí... Sí, las imágenes para que veamos. Él marca... Mira, es Takashi Murakami. Él nació en 1962, es de Tokio, una de las ciudades importantes. Y es artista plástico nato y él realiza un estilo y especialidad, Nihongo. Ahorita vas a ver todo lo que él marcó junto con otro diseñador que se llama Marc Jacobs, la tendencia en la casa de Louis Vuitton. Oye, Leonardo, ¿y si recomiendas tener marcas de grandes diseñadores? ¿Sabes qué? Fíjate que esa es muy buena pregunta. Me encanta. Yo creo... Dicen que la ropa no hace al monje, ¿verdad? Por eso hay que tener mucha actitud. Pero si en tu guardarropa, mira aquí para Google, también lo hizo Murakami. Si en tu ropa puedes tener 10 piezas de diseñadores para momentos súper especiales, lo puedes marcar. 10 piezas nada más. Sí. La bolsa no puede faltar. No, una bolsa... Los zapatos... Unos zapatos buenos, una bolsa buena. Una maleta. Una... La maleta, ahorita fíjate que Louis Vuitton... Los que dejaron mucho, ¿no? Louis Vuitton fueron los creadores de los baúles. Hasta que ahora Marc Jacobs sacó la cartera. Y todo lo que pasó con Murakami es que llega a la casa de Louis Vuitton y empieza a hacer un empalmado con el arte pop, que se vuelve convencional, el anime y el cómic, que se vuelve el nuevo monograma, así se llaman, lo que traen las bolsas impresas de Louis Vuitton, de dibujos y grafitis. Ay, pues excelente. Ahora sí que te quedó... Corrimos. Sí, te quedó muy bien todo. Corrimos para ver las nuevas tendencias y los colores. Mira ahí los colores, a todo lo que dan. Sí, esta es una tendencia de Murakami maravillosa que él, bueno, tú no puedes dejar, si estás en el mundo de la moda, tienes que saber, tienes que documentarte para saber verdaderamente qué es lo que te gusta. Pues increíble, Leonardo, y pues todo lo que traes me encanta. Me dio mucho gusto que estuvieras hoy con nosotros. Sí, verdad. Hoy estuvimos, bueno, que llegamos. Y estrenamos horario. Ay, mira, Marc Jacobs vestido de... Qué bien. Vestido de... Aparte de que estrenamos horario y todo eso. Sí. ¿No? Sí, claro que sí. Excelente. Pero bueno, este, gracias por acompañarnos, como siempre, espero que nos acompañes en el otro programa que es, tú ya sabes que es tu espacio. Gracias. Nos vamos a un pequeño mensaje, pero regresamos. Con el tema de Los Ángeles de Charlie. ¡Wow! Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190 Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV.mx La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Pues ya estamos aquí de regreso y estamos con la chef Fabiola Picasso. Fabiola, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti por la invitación. Oye, Fabiola, ¿y pues qué nos traes hoy? ¿Nos traes comida saludable? Sí, pues mira, hoy principalmente de lo que queremos hablar un poco es esta nueva tendencia de la comida saludable, sobre todo porque, bueno, ya tenemos muy entendido que en estos tiempos ya también los índices de obesidad están ya bastante alarmantes. Y más que verlo a lo mejor como un asunto de estética, ya es realmente una cuestión de salud, ¿no? Entonces tenemos que aprender a comer ya más sano, nutritivo, cosas menos procesadas, alimentos menos refinados, no tanta carne, que también no es muy buena que digamos. Y pues bueno, hoy traemos una opción de una ensalada bastante agradable, que a mí en lo personal es de mis favoritas. Qué rico una ensalada. Súper ligera y aquí hay una combinación que a lo mejor a muchas de las personas se le hará un poco extraña, pero en verdad cuando la prueben es una cosa muy rica. Ahora traemos aquí lo que es un mix de lechugas, un mix es cuando tenemos en el plato varios tipos de lechuga, en este caso estamos viendo un poco de lechuga morada, un tipo de lechuga escarola o lechuga italiana, podemos utilizar una lechuga francesa y unas supremas de toronja, son unos gajos de toronja. Las supremas es cuando nosotros quitamos la pielecita blanca de la toronja y se queda nada más lo que es la pura pulpa. Es por una pregunta, ¿y eso los consigues ya sí o tienes que compararlo y quitarle? Te los venden, hay algunos centros comerciales donde ya te los venden, pero bueno aquí de lo que se trata es del alimento natural, podemos nosotros sacar los gajos de la toronja, retirarles la piel que es la cosa más sencilla, nada más dejarla pura pulpa y ya sea que los pongamos completos o cortarlos en cuadritos para poderlo comer más fácil. Muy bien. Lleva también unos cubitos de manzana, la manzana también es muy muy fresca, aquí lo que les recomiendo es que si la manzana la cortan antes, hay que meterla en un poco de jugo de limón para evitar que se ponga oscura, que es lo que le pasa, se oxida la manzana. ¿Con agua o puro limón? Con un poco de agua y unas gotas de limón, ahí se va a conservar bien y en cuanto ya vayamos a servir la ensalada la ponemos ya encima de las lechugas y tenemos aquí arándanos antioxidantes al por mayor, frescos, muy muy ricos y podemos adicionar, ya sea como un aderezo, aquí hay dos opciones, que lo quieran al grado así dulce o que nos vayamos un poco a la parte salada. En este caso la tenemos con yogur, yogur natural, que pueden utilizar un yogur natural ácido y agregarle a lo mejor un poco de miel de abeja para endulzarlo ligeramente o podríamos utilizar un aderezo o simplemente un poquito de aceite de oliva, esto es al gusto. ¿Por qué te hace como más digestión el aceite o...? Es más bien por el gusto, la ensalada casi siempre se lleva mucho con el aceite de oliva, es muy rico, pero en este caso combina muy bien los gajos de toronja con el yogur, el yogur natural. Y pues bueno, podemos ponerle también un poquito de ajonjolí, ajonjolí caramelizado, hay un ajonjolí que tiene una ligera capa de caramelo y eso nos da la textura crujiente y aparte le va a dar un sabor muy bueno. Ya te lo venden así, lo pides así en las tiendas de materias primas y tienes una ensalada maravillosa, deliciosa, rápida, aparte la puedes preparar rapidísimo. Sí, nutritivo, que es lo que ya interesa en estos tiempos comer. Sí, exacto, exacto. Cuidarte de esa manera, comer saludable, la verdad, y como dices tú, 100% natural. Y cuéntanos, ¿qué más nos traes? Pues mira, podemos acompañar esta ensalada con un bocadillo de pan de papa, buenísimo, que bueno, a lo mejor aquí se asustarán un poco por la cuestión de la papa, ¿no? Que tenemos esa idea de que la papa engorda. Si podemos ver aquí nuestra imagen, es un pan que es realmente muy delgadito. Esto está hecho a base de hojuela de papa o de la papa cocida tal cual machacada y lo que hacemos es agregar harina, harina de trigo, un poco de levadura, un poco de sal, aceite de oliva. Pero aquí hay una cuestión muy importante para este tipo de pan, que aparte se puede hacer en casa muy fácil. Podemos evitarnos un poco la harina de trigo, la harina de trigo refinada como tal, podríamos cambiarla un poco poniendo, vamos a suponer el 50% de papa, de puré de papa y ponemos el 50% de harina integral. 50% y 50% 50% o podemos jugar un poco con harina de avena, también la harina de avena es para el estómago es lo mejor y podemos combinarla con la papa o podemos jugar con harina integral y un poco de salvado. O sea, hay muchas opciones. Sí. Lo que sí es que sí necesitamos. O si no conseguimos alguno, ¿no? Porque a veces ya ves que es un poquito difícil, pero bueno. Sí, que realmente ya ahorita en la mayoría de los lugares ya tienes a la mano todas esas opciones. De hecho ya te venden hasta la harina de papa en los centros comerciales, en tiendas de materias primas. Ya precisamente por esta tendencia ya consigues esto muy fácil. Es un pan que se hace la preparación y vas a hacer como si estuvieras haciendo tortillas y lo vas a meter en una plancha, como si fueras a hacer una torta tal cual. Por eso se ve que tiene como las rayitas para coserlo allá adentro y de hecho es crujiente, no es suave. En este caso como es muy delgado es muy crujiente. Y aquí lo que estamos haciendo es presentarlo con una lechuga, también puede ser una lechuga francesa, una lechuga escarola, rebanadas de jitomate. Aquí hay dos opciones. Podemos meter ya sea una pechuga de pavo, si queremos algún tipo de carne, un salami, un lomo canadiense. Y si de plano no queremos ningún tipo de embutido ni nada de eso, podemos hacerlo nada más con queso panel asado. Ok. Oye, si los embutidos ahorita como que tienen muy mala fama, ¿no? Sí, bueno, realmente hay que cuidar muy bien, ¿no? El tipo de embutido. Hay infinidad de marcas en el mercado, pero bueno, se tiene ya tan mala fama. Sí, que ya cualquier marca por más cara y... Sí, y bueno, y sana, que pensemos que sea. Sientes que no. Porque aparte, bueno, sabemos que van cargados de conservadores y de gomas y todo eso. Y todo lo que han comentado, ¿no? Que se ha comentado más que nada de medios y eso. Entonces, a lo mejor para que quede un poco más sano, lo podríamos dejar únicamente con la lechuga, el jitomate. Podríamos ponerle un poco de queso. Sí, el queso panel asado es buenísimo y la verdad es que es muy ligero asado. Las rebanadas del quesito panela lo ponemos en un sartén. De hecho, sin aceite, nada, nada más a que selle un poquito. Y eso sí, tenemos que aderezarlo con algo. En este caso, le podemos poner un pesto, ¿no? Un pesto que es albahaca, aceite de oliva, un poco de ajo, sal. Sí, claro. Se le acostumbra a poner piñones y queso parmesano. Todo triturado, lo licúas y eso es tu aderezo. Que a su vez también te podría servir si lo quieres usar en alguna ensalada. Ah, muy bien, pues qué rico. Oye, Fabiola, y tú que, bueno, tienes años en esto y eres muy experta. ¿Qué restaurante nos recomiendas así como para comer ese tipo de alimentos? Pues... ¿O de plano dices no? Bueno, pues mira, aquí entraríamos en el conflicto de que, bueno, y por qué dices este y no dices el otro, ¿no? O por qué me nombras a mí y al otro, ¿no? Yo te pregunto, yo te pregunto por qué a mí, pues sí me interesa. Y a mí que luego tengo que andar como comiendo en todos lados. Pero bueno, se sabe de lugares 100% naturales. Ah, ok. Que tienen muchas opciones, sobre todo de ensaladas. Y también que te ofrecen una gran variedad de jugos que te sirven para todo, ¿no? Delicioso. Está desde el antigripal, está el jugo para cuando quieres adelgazar, el jugo para cuando quieres insomnio. Por ejemplo, para cuidarte, o sea, por ejemplo, como dices tú, para adelgazar, ¿cuál es? Sí, fíjate que acabo de hacer incluso esta receta, la hice como dos semanas y sí te puedo decir que funciona. Es, hablando precisamente de la manzana que lo tiene nuestra ensalada, podemos cortar unas rodajas de manzana y las vamos a poner a hervir en un litro de agua. Vamos a usar unas dos manzanas. Las ponemos a hervir con un litro de agua y una raja de canela. Ah, ok. Un litro de agua y una raja de canela. Dejamos que suelte el hervor para que salga un poco el sabor de la manzana y de la canela. Y dejamos esto reposando a que enfríe y no lo vamos a estar tomando durante todo el día. Ay, qué rico. Un litro diario tienes que tomarte de eso. Con una semana que te lo tomes, vas a empezar a ver que bajas de peso. Ayuda mucho, la canela ayuda mucho para cuando quieres ponerte a dieta. Muy bien, y la piel es deliciosa, ¿no? Y sobre todo que la manzana tiene propiedades para las personas que tienen problemas de gastritis y que no dijeran muy bien la comida, inflamación, cosas de ese tipo. Qué bien. La manzana es maravillosa. Si todos comiéramos dos manzanas diarias, ya sea en la mañana o en la noche, en verdad tendríamos el estómago más limpio que te puedas imaginar. Oye, pues qué bien, o sea, qué bueno, ¿no? La salada que nos diste fue de manzana, ahora sí que el licuado que nos diste también de manzana. Sí, sí, sí. Y pues nos dices que ahora sí que cura todo eso, que la mayoría a veces sí como que tenemos un poquito de gastritis, ¿no? Exacto, sí. O sea, ahora sí que en la calle. El picante, los condimentos, el estrés. El estrés es uno de los motivos por los que la mayoría de la gente tenemos problemas de ese tipo de gastritis, ¿no? Pero en vez a lo mejor de estar tomando algún medicamento o cosas que no son naturales, vamos a recurrir a las frutas, a todas esas opciones que tenemos incluso en casa. Hay veces que lo tenemos en el frutero y nos sirven de adorno nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Bueno, están muy bonitas, pero ahí están bien. Exactamente, sí. Oye, pues muy bien, este, pues gracias, Fabiola. ¿Tus redes sociales? Sí, bueno, pues me pueden encontrar en Facebook, que bueno, ahorita el Facebook ya lo usamos absolutamente para todo. Para todo. Uno de mis direcciones es Vainilla La Palma, Shanat, es uno de los Facebook. Y otro me pueden encontrar como Legato Alta Repostería. Legato se escribe Legateao, para que sepan, porque luego es un poco complicado escribir la palabra. Muy bien. Y este, y bueno, a lo mejor si quieren un mail o algo, si quieren escribirme alguna pregunta, alguna receta. El teléfono es 55-2349-3133 y les puedo dejar un mail que es fabiola-picasso-vainillalapalma.com. Ahí pueden seguirnos, ver lo que estamos haciendo, ver recetas que subimos, algunos eventos que tenemos, lugares donde vamos a estar, en fin, ¿no? Claro, pues muy bien, Fabiola, pues qué rico, gracias por la receta. No, gracias a ti. Muchísimas gracias, este, por estar en el programa. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a un pequeño mensaje, pero regresamos. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV.mx La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Bueno, estamos de regreso y estamos con el doctor en Derecho, el doctor Rodolfo García García, que nos acompaña. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Y pues bueno, este, ahorita ya hablando de tema de, de los temas que queremos tocar, es algo de derechos humanos y un poquito de corrupción, ¿no? En general, de lo que estamos hablando. Platíquenos un poco ahorita cómo ve la situación en materia de derechos humanos. Cómo no. A mí me gustaría hacer una relación de cómo han venido cambiando los derechos humanos. Nos remontamos, por ejemplo, desde 1789, en Estados Unidos, en Francia, que tuvieron auge. E inician con el ánimo de proteger individualmente a las personas. Y claro, no como un acto gracioso de los gobiernos. Claro. Sino como una exigencia de los pueblos y por las manifestaciones y por las revoluciones también. Ya a principios del siglo XIX cambia la situación y ya no solo es el ánimo de la protección individual, sino que viene una idea de la protección de los derechos humanos de orden social. Entonces se comienza a proteger a los trabajadores, a los trabajadores agropecuarios. Es una tarea a la que se dan los gobiernos, esto ocurre en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Y entonces comienza a velarse por los trabajadores. Esto hablando de las políticas públicas. Claro. Bueno, ¿qué tenemos, por ejemplo, en nuestro país? Hay asistencia médica, está el seguro social, el Issste, la parte educativa, las escuelas, las secundarias, las preparatorias, la UNAM, el Politécnico. Bueno, pues entonces esto va beneficiando a los trabajadores, van mejorando su condición, los préstamos, el Infonavit, el Fobiste, todo esto que ayuda a las familias en lo general. Pero luego viene una idea que tenemos certeza que Karl Basak, un jurista checo, presenta una teoría que él desarrolló en Francia en el año 1979, donde se desprende ya de estos derechos de orden individual, que él los llama de primera generación, se desprende de los derechos sociales, que incluye los derechos económicos, también sociales. ¿Y cree que hoy en día se respeten los derechos económicos? ¿Y políticos? Y ahora estos, ni siquiera creo que tengan que llevarse más de la cuenta. Ganan muy bien, tienen sueldos exorbitantes. Y entonces, bueno, creo que no observaron la otra parte donde pueden ahorrar. ¿Por qué el gobierno tiene tantos gastos en mercadotecnia y en gastar, en hacerse publicidad? Y esto viene desde los gobiernos panistas. Es un exceso. Y es que nosotros detuvimos a tal delincuente. Y es que detuvimos a tal... Y es que ya les rebajamos la energía eléctrica. Ya bajamos a tantos millones de mexicanos. Y no dicen que a lo mejor a un mexicano le bajaron 7 pesos y a otro 14 o 15 pesos. O sea, subieron, los salarios no han subido, ¿no? O sea, no... Y los salarios, claro que no han subido, porque el Estado... Y los costos de las cosas. Sí subieron en la época de Calderón. Subieron. En la época de Fox y de Calderón, pero solamente al ejército y al armario. Ah, ok, nada más a ellos. Porque ellos los iban a echar a pelear. Debería haber sido en general. Y a lo mejor ellos tienen que respaldar. Así es. Es discriminatoria esa actitud, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que son actos plenamente discriminatorios. Y habría que revisarlos desde ese punto de vista de afectación a derechos humanos. Porque no les subieron a todos los trabajadores. Afectando directamente a los ciudadanos que más lo necesitan. Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces hubieran subido parejo, pero fue discriminatorio. Otra parte que en lo que gastan, creo yo que no debería gastar en esto el gobierno. Y me estoy metiendo mucho, tal vez. ¿Por qué a los funcionarios les dan vehículos del gobierno, camionetas? ¿Por qué les dan choferes, teléfonos? Ellos ganan mucho y pueden comprárselos. Y aparte les dan eso, ¿no? Eso podría ser un ahorro importante. Y en algunos casos hasta, diría que les quitan hasta, les dan hasta los, les regresan hasta los impuestos. No sé. Bueno. Yo tenía entendido que así hará. No sé hasta ahorita si algunas dependencias ya se las hayan quitado. Bueno, a personas físicas es muy difícil recuperar impuestos. No, a empleados. Estoy hablando de empleados. Como personas físicas, bueno, pues no sé si a algunos funcionarios, porque ellos siempre a lo mejor tienen algo que deducir. Pero esta es la parte crucial. Entonces las políticas públicas no están encaminadas ni a lo individual, es decir, no a los trabajadores, no a las familias, ni a lo social. Sino más bien están destinadas a preservar los grandes capitales. Ok. Entonces vemos que el presidente de la república desde hace muchos años y muchos sexenios se reúne con las cúpulas empresariales. Pero no se reúne con los grupos de trabajadores. ¿Qué es lo que debería de ser, no? No se reúne con los grupos de madres que están batallando para llevar a sus hijos a la escuela para trabajar. No se asoman a ver cómo están funcionando deficientemente los servicios médicos. Sí, claro. La pobreza se ve en el país, ¿no? Exactamente. Y entonces están peleándose con los maestros porque un día pidieron aumentos salariales. Ese es el coraje. Ah, sí. Y están denigrándolos y dicen que ellos reprueban, pero los que están gobernando yo no sé si ellos hayan ya pasado algún examen. Claro, el examen de confianza, ¿no? No, 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 pues un examen de conocimientos. No creo, eh. A ver si saben sumas, restas, a ver si pasan un examen de ortografía. Principalmente, ¿no? Yo he llegado a ver trabajos muy deficientes de algunas personas que están en puntos cruciales de la política. No digo qué cargos ni nombres, pero tienen una pésima ortografía. Sí. Pésima, ¿eh? La mayoría, ¿no? Pero pésima. Bueno, he visto cosas que no puede uno ni leerlas. Y entonces... Deberían de tomar, o sea, ¿qué les recomienda? Que tomen un curso también, ¿no? De ortografía, ¿no? No, yo creo que debería haber perfiles. Yo creo que debería haber perfiles. Una propuesta que, bueno, algunos van a decir es exagerado. Los legisladores, pues deben ser abogados. Claro. Pues deberían. Ya por ahí no hay perfil. Si no es abogado, no tiene perfil. Cuando se creó la Constitución en 1917, había un alto índice de analfabetismo. Y no podíamos exigir diputados preparados. Pero ahora, o sea, en estas alturas, en estos tiempos... Pero ahora cada esquina tenemos una universidad. Sí, claro. Aparte, las personas que nos están gobernando ahí, pues imagínense, las que toman las decisiones. A veces dicen que no tienen más que primaria, ¿no? Algunos. Algunos. Y es una vergüenza, la verdad, porque no saben ni tan siquiera hablar. Y están ahí. Sí, entonces, bueno, eso preocupa. Y entonces, aquí podemos sacar una primera conclusión. Las políticas públicas están encaminadas para preservar e incrementar los grandes capitales. Y en contraste, tenemos el empobrecimiento de los trabajadores y sus familias. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos algunas cifras. Los más vulnerables siempre son los más vulnerables, ¿no? La clase media. Y esto se dijo desde dos sexenios anteriores. El propósito era que no hubiera clase media. Hay que bajar la clase pobre. Ok. Y ya no hay... De la clase media son todos para abajo. De la clase pobre, entonces, ¿qué bajé? A extremadamente pobre. Entonces, han venido clasificando. Yo al principio me pregunté, ¿cómo van a lograr? Pues muy fácil. Congelamos los salarios. Todo se incrementa. Hay que revisar el índice nacional de precios al consumidor. Cada tres meses hay aumentos. Los sueldos están mal. Los precios principales, ¿qué es lo de la gasolina y eso? ¿Cómo los veo ahorita? O sea, realmente están muy encima, ¿no? Por el salario mismo. Es que siempre nos dicen... Es que aumenta la gasolina porque nos dicen... En México la gasolina es más barata comparada con otras partes del mundo. Pero no comparan ni los salarios... En los sueldos, claro. Sí, ni el estándar de vida. Entonces, tendrían que subir aquí. Es que los salarios... El salario mínimo de aquí es muy bajo, ¿no? Y allá pues tienen otro tipo de salarios. Bueno, hablando de salario mínimo... Sí, estamos en los más bajos, doctor. Pues no solo los más... Es el más bajo de Latinoamérica. Es el más bajo. Es lo que le digo. Entonces, no pueden comparar... Porque también que comparen el sueldo mínimo, ¿no? Y además, bueno, como una parte... Vamos a decir más cultural que otra cosa, Pero también de cuestión alarmante... En Roma tenían una clasificación de esclavitud. Y era el esclavo que recibía dinero lo mínimo suficiente para vivir. Eso yo lo traslado a nuestro país. Y salario mínimo... Es lo mínimo. Es análogo a esclavitud. No en Roma, sino aquí también. Claro. Así es como estamos viviendo. Salario mínimo es sinónimo de esclavitud. Y si revisamos la esclavitud, que es un crimen internacional... Bueno, voy a aprovechar para recomendar uno de mis libros que se llama... El crimen de agresión. Editorial por RUA. Y ahí hago un planteamiento. Es un libro además muy breve. Muy barato. Nos habla de todo eso. Nos habla de todo eso. Y se ven los crímenes de lesa humanidad, la opresión, la marginación. Son crímenes internacionales. Y esto es derechos humanos. Y es política. Entonces, creo que la corrupción la hemos analizado de una manera muy simple en nuestro país durante muchos años. Porque se dice, bueno, es que quienes gobiernan se llevan el dinero. Eso ya es poco. Porque si vemos que están empobreciendo al pueblo, si vemos que el pueblo no tiene servicios, si vemos que quieren disminuir las pensiones y las jubilaciones, yo creo que ya es afectación de derechos humanos a gran escala. Y esto es de interés del derecho penal internacional. Claro, doctor. Y ya que estamos hablando de derechos humanos, pues viene de la mano también en materia de corrupción. ¿Cómo ve? O sea, ahí entra, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, vemos ya, no estamos generalizando, porque pues no todos, ¿no? Pero la mayoría que se ha visto, ¿no? Que ya eres servidor público y entras y pues a ver qué te llevas, ¿no? Ya se le encuentra esto por aquí, esto por allá. Ya no entran a servir como debería de ser, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el ciudadano paga con sus impuestos, su sueldo, pero realmente, aparte de que no dan un buen servicio porque no lo dan, este, bueno, en ciertos espacios, lugares que van y servidores públicos, pues ni te quieren atender, ¿no? Se sienten así como que, y pues no se ponen a pensar que gracias al ciudadano se le paga su sueldo, pero eso sí, entran a ver qué se llevan, ¿no? ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan? Sí, porque eso es lo que preocupa. Cuando dije las políticas públicas están encaminadas a cuidar y a acrecentar los grandes capitales, esto ya es sospechoso. ¿A honras de qué? ¿O a cambio de qué? No lo podemos comprobar, yo no lo podría comprobar, pero cuando menos hay un indicio negativo, hay un indicio muy negativo. Entonces, cuando se dice, es que, qué bueno, porque vienen capitales extranjeros, pues vienen capitales extranjeros para pagar mano de obra esclava, y esto, pues es una facilidad que dan precisamente los funcionarios. Claro, los servidores públicos. Los servidores públicos. Que por eso se les puso servidores públicos, para servir al público, pero bueno. Pero no les sirven al capital. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a ver, todo lo cuentan en dinero, dicen, bueno, es que si hubo tantos delitos, y entonces esto provocó una afectación de tanto y tanto, tanto dinero, tanto, para el país. Para el país. Vamos a traer capitales y que generen empleos. ¿Cuántos y cómo se pagan? Entonces, la corrupción ha venido cambiando. Antes la corrupción era más chica. Decían, es que contrató a toda su familia. Pues era chico. Ok, pues eso de que está tocando ahorita el tema, o sea, por ejemplo, de no hay empleos, pero sí está lleno de aviadores, ¿no? Está lleno de aviadores. Y que son pagos de los mismos funcionarios, que les pagan a sus amigos, a sus escoltas. Conocemos casos que los escoltas tienen cargos de mandos medios, de jefes de departamento, de subdirectores, de directores, los guardaespaldas. Y no solo guardaespaldas, personas que son de otra categoría. ¿Usted cree que sea un saqueo espantoso que están haciendo con el país? ¿O realmente lo estamos viviendo? ¿O siempre ha sido así? ¿O ahorita se ve más? ¿O qué está pasando? Porque yo la verdad es que a veces así como que, pues, sé algunas cosas, ¿no? Pero en la materia. Pero sí, la verdad es que a veces no entiendo por qué tanto, por ejemplo, lo que me preocupa a mí mucho es que muchos ciudadanos no tienen empleo y se quejan de eso, ¿no? Y, pues, por lo que estamos comentando, doctor. Sí, así es. Entonces, bueno, el saqueo está en empobrecer a la gente. Es decir, si nosotros les permitimos a los empresarios que les paguen sueldos de esclavos y que ellos se enriquezcan, de todos modos los capitales se los van a llevar. Yo creo, yo creo que ni siquiera podríamos decir que los mismos servidores públicos, los funcionarios, yo quisiera hablar de los funcionarios para hablar de los altos mandos, no pudiera yo afirmar que ellos se están saqueando. Pero si vienen capitales extranjeros y explotan, por ejemplo, nuestras aguas, en algunas comunidades se quejan, dicen, aquí ya no tenemos agua, teníamos manantiales, teníamos ríos subterráneos. ¿Y dónde están? Y llegaron empresas refresqueras, principalmente. Utilizaron el agua, los funcionarios les dieron permiso. Se presume, los pobladores dicen, se presume que les dan alguna comisión a los funcionarios. Fíjese, cuando hacen su campaña para quedar, pues dicen que van a ayudar a los que más lo necesitan. Claro. Y ahí, eso jamás, o sea, la verdad es que si fueran pinochos les crecería la nariz, pero... No, hombre, y además, exacto, ya cuando están gobernando... Ya ni quieren ni recibirlos, o sea... En el debate último, no se dijo que iban a bajar las jubilaciones y las pensiones. No se dijo que en un caso de emergencia iban a recortar personal, pero a seguir pagando los anuncios en televisión, pavoneando, que hacen esto, que rebajan en esto, que hacen aquello, que detienen delincuentes. Sí, subieron, pero subieron los anuncios, ¿no? Subieron los anuncios. Para que se enteren todos de que sí están haciendo algo, ¿no? Eso sí, eso sí. Y entonces, hay otro dato que me parece interesante comentar. Ya que es alta política y hay alta criminalidad y detienen a los criminales, pero la delincuencia no baja. También, ahí no. Dicen, agarramos a tantos narcos y tantos jefes y cárteles y vemos las estadísticas. Doctor, ahí está la corrupción... Pues entonces, ¿para qué agarrarlos? O sea, ahí está la corrupción de ese tipo de funcionarios, que pues que, o sea... ¿Para qué agarrarlos? También los agarran, pero pues, ¿por cuánto los sueltan, no? Y ahí es donde viene, pues también la corrupción ahí entra. Y no importa si los agarran o los sueltan. Mi problema que tengo es la estadística. A ver, hay, y además lo cuentan, yo no sé cómo el gobierno sabe exactamente lo que ganan los narcotraficantes por el negocio de la droga. Pero dicen, bueno, es que se gana tanto. Y aunque detienen a muchos y matan a muchos, se gana igual o más. Claro. Ellos ganan igual o más por la droga. Sí. Y entonces, ¿de qué sirvió que los detuvieran y que mataran a otros? Tanta lucha, ¿para qué no? Esto a mí me ha generado sospecha. Porque, mire, también podemos decir que, pues hay también servidores o funcionarios, como se le quiera llamar, públicos que sí quieren hacer algo, pero yo creo que al momento de quererlo hacer, pues también les meten el pie, ¿no? O sí lo hay y porque, pues, en esta vida, pues hay de todo tipo de personas, ¿no? Hay personas con valores, hay personas que llegan y dicen, sí voy a hacer algo, pero pues no los dejan, ¿no? O por lo que vemos, no se ve. O sea, porque, digamos, ¿dónde? Sí. ¿No? Como decimos, o sea, sí subieron, pero los comerciales. Los comerciales. Para decir que están haciendo cosas buenas, ¿no? Y lo que gastan. Por eso hay un día de informe. Pues sí, claro. Entonces vamos a esperar que rindan el informe. Y a ver qué dicen, ¿no? Pero que sí lo rindan. Pues, doctor, me dio muchísimo gusto que estuviera aquí. Un tema muy interesante. Este, ahora sí que tocarlo con usted, pues, porque usted sabe mucho de eso. Pero bueno, este, ¿sus redes sociales, doctor? Muchas gracias. Pues yo creo que les vamos a ofrecer las de aquí del programa. Ok. Por lo pronto. Bueno, doctor. Porque vamos a seguir trabajando la investigación. Y los investigadores estamos un poco guardados. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues me dio mucho gusto que estuviera aquí con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo programa. Bye, bye. Gracias. Buenas noches. Radio TV punto MX presentó. Bye. Radio TV 들려 P Noticias de la Cám il category. Hola. Charity laz bringen.